Se celebraron los 15 años de Hipódromo en la Punta, muy agradecido por la concurrencia de gente. Hoy en actividades tuvimos juego para los niños, hicimos un pequeño torneo de metegol para los niños y con los más grandes, con el público más grande, ya hicimos otro tipo de juego para que estuvieran entretenidos ahí en los breaks de entre carrera y carrera. Hubo un cesto desde tribuna hacia la parte plana y estuvo muy divertido, se copó mucha gente y estuvo muy bueno. Tuvimos seis carreras en las cuales se destacan Copa Junior La Punta, que tiene un premio de un millón y medio y el clásico aniversario Hipódromo La Punta, que tiene un premio de dos millones y medio, unos grandes clásicos que tienen una gran concurrencia. Vino gente de todo el país, de todo el país, donde también realizamos el primer remate del año de Aras Abolengo, lo cual fue muy lindo y gracias a Aras Abolengo por estar presente hoy día también en nuestros 15 años. No hace falta ser un experto en apuestas ni ser conocedor de caballo, acá tenemos desde actividades para todo el público, paseo de artesano, food track, no solamente carreras, y también en el ámbito de carreras tienen la explicación para que aprendan y vayan viendo lo que es la apuesta de carrera. El desarrollo de la carrera fue muy ligero para él, más allá que largó y se le hizo todo fácil, después de ahí en más venía solo. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ganar. ¿Cuál es tu caballo? ¿Cómo se llama? El lejano. Sí, ya había venido corriendo ya acá, excepto el año pasado había venido a correr acá por primera vez mil metros y tuvimos también la suerte de ganar. ¿De dónde es usted? De Mendoza. Me encanta venir acá a correr a la punta, me encanta todo, todo, gracias a ver la cancha, todo, enorme. Estuvimos presente con la Academia de la Rebellión de Gaucho, que es a donde pertenezco, nos invitaron a formar parte, a bailar unas danzas tradicionales, a mostrar un poco de lo que hacemos nosotros y qué es lo que nos gusta. Ya creo que es la tercera vez que hemos venido a participar acá en el hipódromo, pero es algo que aparte el ambiente es distinto. Bien, presentamos danzas tradicionales, presentamos una zamba, una chacarera y un gato. En esta oportunidad fueron tres danzas, así que esperamos después volver a dar más danzas. ¿Cómo funciona la Academia? Estamos presentes acá en la ciudad de la punta, en el centro de jubilados. Tenemos los distintos grupos, desde los infantiles, juveniles y adultos. La verdad que con mucha expectativa, están haciendo un poco de rock nacional. Y bueno, la idea es pasarla bien, hacer un poco de música en vivo. Y aparte de rock nacional, hacemos un poco de música de fiesta. Es algo que siempre le destacamos a Jorge, que compartimos un mismo escenario, quienes somos de acá y la gente que viene nacional y hasta internacional. Es bueno abrir la puerta y a diferentes estilos también. Así que muy contentos de esto. Y bueno, que la gente pueda disfrutar, nos puedan conocer. Ustedes también agradecemos que esto nos sirve un montón para la difusión. Nosotros estamos en una etapa de grabar nuestros propios temas. Estamos cumpliendo casualmente un aniversario más. Son siete años que estamos con esta banda, haciendo tributo al rock nacional. Y bueno, va a venir una etapa nueva que próximamente se las vamos a ir a dar a conocer. Estoy muy agradecido, la verdad que sí. Nosotros todos los años, para el cumpleaños de la banda, hacemos el cumple, lo estamos festejando acá hace varios años. Ya que Jorge nos da una mano con el lugar y demás, que nos sentimos muy cómodos acá. Así que vamos a festejarlo, creo que el mes que viene, con músicos invitados. Siempre tenemos músicos invitados. Así que la idea es que participe más gente que nos sigue, gente, colegas. Así que... Este año pudimos hacer unos arreglos ahí en la Casa de la Música, en Villa Mercedes. Pero creemos que antes del fin de año, nuestras ganas son esas. Estamos haciendo una parte de arreglo y nosotros también poniendo algunos condimentos que queremos darle un toque especial. Dentro del rock nacional, vamos a anticipar eso, el rock nacional, pero con el sello nuestro. Hay algunos covers también, pero con el sello nuestro. Hacemos por ahí cover de algunos temas súper conocidos, pero le ponemos mucho la impronta nuestra. Lo reversionamos.